Hola Acuario, hoy es domingo 23 de julio de 2017 y es posible que en estos últimos días de julio te encuentres con una persona altiva que tiende a ser muy orgullosa, lo cual podría chocar con tu sensible personalidad empática acuariana. Felizmente la influencia de tu carisma, tu personalidad y la experiencia en cuestiones similares en el pasado serán factores claves a la hora de solucionar esa situación. Te avisarán de cierto proyecto así que ponte en contacto con quien tiene en sus manos las llaves de tu negocio o de un negocio que puede ser próspero. Un cambio en tu manera de ver la vida te ayudará a tener una mejor relación amorosa y atraer a tu lado a quien realmente te interesa y merecerá la pena conocer. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud es tiempo de acciones de la voluntad. Si te has determinado realmente en dejar de fumar, no esperes más. Al menos proponte no fumar por el día de hoy o fumar mucho menos y notarás la diferencia. Cada día se van creando nuevos reflejos condicionados en nuestro presente. En el trabajo, las horas tempranas pueden traer algunos momentos de desconciertos relativos a lo que debes hacer mañana lunes cuando comience nuevamente tu semana laboral. Tómalo todo deportivamente hoy domingo ya que es un día para relajarte. Y ahora toma nota porque estos son tus números de la suerte y la fortuna. Tienes el 2, el 8 y el 29. Juégalos hoy porque mañana te diré números completamente distintos. Y ahora en el amor te sentirás reconocido y querido por quienes en un momento parecieron haberte ignorado. Ahora eres tú quien está en control y quien va a tomar la decisión de seguir o no seguir con esa relación ya bien seas un hombre o una mujer. Así que tus decisiones serán las acertadas. Hasta mañana, Acuario.